¿Has escuchado hablar de las ciencias de la computación? Seguramente sí has escuchado sobre la inteligencia artificial, bioinformática, big data, teoría de la computación, computación gráfica, desarrollo de videojuegos, redes, robótica o seguridad informática. Todas estas son disciplinas que conforman las ciencias de la computación y cada una tiene una misión para el desarrollo de la sociedad. Es decir, ayudan a la sociedad en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la inteligencia artificial está enfocada a la creación de algoritmos que aprendan cómo lo haría un cerebro humano. Un algoritmo es una serie de pasos que resuelven un problema. Entonces, la inteligencia artificial busca crear series de pasos que resuelven problemas como lo haría un cerebro humano. La inteligencia artificial se expande muy rápido y ya se aplica en los campos de la fabricación, en la educación para aplicar diagnósticos, en la ingeniería, en la cartografía, en las profesiones como la abogacía, la medicina, contabilidad, geología y la química. La encontramos en los procesos de datos y en las finanzas. En varios países, la inteligencia artificial ya se encuentra en los sistemas de armamento para la identificación de objetivos, Así como la inteligencia artificial, las demás disciplinas ya tienen aplicación en los diferentes campos de acción, en los instrumentos que utilizamos en el hogar y en los empleos, en el entretenimiento, en la educación de los más pequeños, hasta de los adultos y en la investigación para las nuevas vacunas. Siempre recuerda lo siguiente, si hay que resolver un problema, las ciencias de la computación van a decir presente. En estos momentos, puedes mirar alrededor. Si estás en tu casa, tal vez encuentres que hay cámaras de videovigilancia, hay computadoras, consola de videojuegos, hay un garage que espera el coche de la familia. Para que todos estos dispositivos funcionen, un desarrollador de videojuegos, un especialista en inteligencia artificial y un especialista en computación gráfica se pusieron a trabajar para resolver problemas. Si vas por la calle y pasas frente a un hospital, el trabajo de varios expertos en bioinformática son parte de los éxitos de médicos y enfermeras que salvan vidas diariamente. Si estás en la escuela, tal vez tu educación es más divertida por los robots que armas en las clases de ciencia, computación o alguna otra asignatura. Con las ciencias de la computación, puedes desarrollar habilidades sociales y emocionales a través de interacciones lúdicas con compañeros y adultos, además de desarrollar una comunicación efectiva, verbal y visual de procesos y solución. Las ciencias de la computación utilizan patrones que nos ayudan a darle sentido al mundo organizando objetos e información usando características comunes, por ejemplo, el color, la forma y el tamaño. Todo esto con el fin de que la resolución de problemas sea menos compleja. En las ciencias de la computación, aprendes a representar la realidad y la información para poder simular el comportamiento de los sistemas con el fin de probar un funcionamiento y comprobar si resuelve lo que el ser humano necesita. En las ciencias de la computación, la secuenciación es una base importante para los algoritmos, que son conjuntos precisos de instrucciones que siguen las computadoras para realizar una tarea específica. Es esencial saber qué va primero y qué va después para llegar a un objetivo. Ahora te pregunto, ¿los sueños que tienes para tu futuro se pueden cumplir con las ciencias de la computación? ¿Te visualizas solucionando problemas para que los habitantes del planeta Tierra vivan mejor? ¿Lo tuyo es buscar respuestas que tal vez no suenan comunes? Bienvenido a las ciencias de la computación. Te invitamos a comenzar este camino con una actividad que encontrarás en la descripción de este video.